Con la mira puesta en descentralizar a San Marcos, la alta dirección de nuestra alma mater, inició gestiones con la Municipalidad Provincial de Ollón, para la próxima construcción de una sede académica que permita a esta comunidad el acceso a la educación pública. La Delegación San Marquina, liderada por la doctora Geri Ramón Rufner, rectora de la Cuatro y Centenaria, fue recibida por la Comunidad Provincial de Ollón para iniciar las coordinaciones y que este beneficio se haga realidad lo más pronto posible. San Marcos hoy ha fijado una nueva ruta de desarrollo para el país. Tenemos cuatro años y medio en la que tenemos que trabajar duro y parejo por la educación. Ese es mi compromiso con todo el país, con la comunidad de Ollón, con todos los pueblos que se puedan llegar y con esta juventud que está ávida de escuchar y aprender y captar todos los conocimientos para que puedan volcar en sus comunidades. La comunidad campesina de Ollón, representada por su presidente, el señor Nemesio Meléndez, reconoció a San Marcos como la mejor universidad del Perú y refirió que su comunidad tiene la expectativa de implementar una sede universitaria de calidad que a futuro se vería reflejada en el desarrollo de la población. Por su parte, el alcalde Reinaldo Alcoza Hermedina expresó su compromiso para que se habilite lo más pronto posible la sede académica, la cual podría iniciar sus actividades con la especialidad de ingeniería de minas, considerando que la ciudad de Ollón es una zona minera. Realmente una fecha inolvidable para Ollón con la visita de una autoridad educativa, que por cierto el sueño esperado por todos los pobladores de la provincia en general de Ollón, reconocido a nivel mundial como capital carboargentífera del Perú y cuna del Arpa. Las palabras que se vierten en estos momentos corresponden a un protocolo que se merecen los pueblos, las ciudades, los centros poblados, los anexos, todos ellos, las instituciones y muy en especial entre otros sectores, cuando se hace específicamente al sector educación, como lo dijo el señor alcalde. Dado aquí a la personalidad de la señora rectora de la Universidad de San Marcos, a lo que se cristalice en breves momentos, que va a ser beneficioso para la provincia de Ollón, para la juventud, para todos los que abrigan esta pujante provincia. En presencia de los pobladores de esta provincia, de Lima, la Municipalidad de Ollón declaró huésped ilustre a la rectora Geri Ramón y le entregó las llaves de la ciudad por su continua contribución a la sociedad y a la mejora de la educación pública nacional. Cabe destacar que la Cuatro y Centenaria ha venido suscribiendo convenios marco de cooperación con otros gobiernos regionales, como los de Ucayali y Huaral, a fin de ejecutar las labores logísticas y de infraestructura que permitirán la concretización de estos acuerdos. Las autoridades de San Marcos estuvieron presentes en el Instituto Veterinario de Investigaciones Tropicales y de Altura Ibita, de la región Ucayali, para la firma del convenio que inicialmente permitirá que carreras como Medicina Veterinaria, Biología, Ingeniería Agroindustrial y Turismo puedan desarrollarse en esta región. Por otro lado, con el gobierno regional de Huaral, también se concretó la descentralización de la Academia, la cual hará que funcionen sedes de las carreras de Medicina Veterinaria, Ingeniería Agroindustrial, entre otras.